El resumen de la semana es presentado por Abecao Sorpresa igual verga, soy su amigo Benzion, es Pedro Manchoco Y si se están preguntando por qué demonios el resumen tiene el viejo formato Es porque he tenido un madrero de chamba Y si ustedes dicen, a nosotros qué chingado nos importa Pues la verdad es que tiene razón Y no sé por qué puta madre les tengo que dar explicaciones Así que jálenle pa' la verga Y vámonos con el resumen semanal de noticias Que en vez de noticias, la semana estuvo cargadita de declaraciones pendeja ¡Lure! Después de que el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa Declarará que de ganar a Andrés Manuel López Obrador la presidencia de México Abrió un retroceso en la democracia del país La historiadora sonorense Carmen Mojorque Propuso en su cuenta de Facebook Una quema de libros del escritor peruano ¡Ahí fue la bolsa! ¡Pastazónsa doña Pilo! ¡Uno cero en el marcador del pendejismo a favor de Chaios versus la mafia del poder! Pero si creas que ese comentario era estúpido El intelectual Enrique Krause Puso un tuitazo digno de un chamaco con un cabellón clavado en el cerebro ¡1933! ¡Los nazis queman libros! 2018 La académica mexicana Carmen Mojorque Propone quema de libros ¡Ay no mames! Si quemar libros es estúpido Comparar a los Chaios con los nazis ¡Es una reverenda pendejada! ¡Ya toma tus pastillas Tío Krause! ¡Uno a uno en el marcador! Martes Para cumplir con la cuota de género El diputado local del PRD en Tabasco José Alfonso Mollinedo Zurita Declaró que propuso como candidata a la alcaldía de Jalapa Ante la comisión de candidaturas del PRD A su mamá Lo hurde Zurita Cortés ¿Cómo lo ven? Y descartó Que él vaya a pertenecer a la planilla de regidores No pues sí No lo vayamos a malinterpretar ¿verdad? ¡Chato! Ya solo te faltó que propongas al perro demoniojo ¡Yiii! Deje que me parió Yo le debo todo a mi mamacita chula Sí pues ¿Ah? Me está espiando Ya te dije que no puedes ser alcaldesa ¡No se acercas más! Que me van a cagar en redes Te vale madre ¿verdad? Claro Si aquí tienes a tu pendejo ¿no? No puedes ser candidata mamá Mejor nos vamos 2-1 en el marcador A favor de la mafia del poder ¡Miercoles! Pero no pasaría mucho tiempo Para que el marcador se volviera empatada Porque el candidato presidencial de la coalición Juntos haremos historia Y Mesías de la Chairiza Andrés Manuel López Obrador Soltó un cañonazo Que perfora la portilla contraria Al asegurar Que si gana la presidencia de la república No buscará la reelección No Vamos a perder tiempo No se puede perder el impulso Son nada más 6 años Yo no me voy a reelegir Y tenemos que hacer Que nos brinda ese tiempo Pues claro wey La constitución de los Estados Unidos mexicanos Dice claramente que no se puede ¿Para qué aclararlo? ¿O lo tenías pensado? ¿Ah? Tus mamadas 2-2 en el marcador Jueves José Antonio Mid Curibreña Instaló la Comisión Nacional de Ética del PRI La cual vigilará La conducta del candidato presidencial Y denunciar cualquier acto contrario A los principios del partido Es decir que si Mid deja de ser corrupto Lo van a denunciar ¿verdad? Puta porque parece que ese rata Es uno de los principios para ser priista coño Además Pepe Mid señaló que esta comisión Es una vacuna contra los Duarte Si a mí me detectaran que vivo por arriba de mis ingresos Si a mí me detectaran que he hecho negocios desde el sector público Si a mí me detectaran que he escondido negocios inmobiliarios Atrás de una fundación Lo último que me escucharían decir es que estoy orgulloso Chatao mis huevos Pero no contra la Rosario Robles ¿verdad? Nada pendejo Al final de la ceremonia Se perdieron carteras Bolsos y cadenas 3-2 en el marcador Viernes Y en la octagésima primera convención bancaria celebrada en Acapulco Guerrero Oh, porque vean que soy perro en los números ordinales Pepe Mid mete el cuarto para darle una amplia ventaja a la mafia del poder Al declarar que mete las manos al fuego Por todos los servidores públicos Si aquí levantan la mano quienes han sido servidores públicos No sean tímidos, yo los conozco a casi todos Yo metería la mano al fuego por prácticamente todos Y la verdad Es que después de ese aplauso Ya no diría que prácticamente yo metería las manos al fuego por todos ¡Este es la verga, pinche perro! Sin embargo, Andrés Manuel anota otro tanto para cortar el marcador 3-4 Al advertir Al advertir Al amenazar a los banqueros Que si hay fraude electoral A ver quién amarra al tigre Si se atreven a hacer un fraude electoral Yo me voy también a Palenque Y a ver quién va a amarrar al tigre El que suelte el tigre, que lo amarre Ya no voy a estar yo deteniendo a la gente Ya ibas bien, demonio Y vienes a hacer tu cagazón Marcador final en declarar pendejada 3-4 a favor de la mafia del poder Sábado Pese a la victoria 4-3 El candidato del PRI-PB Empanada a la presidencia de México José Antonio Meade Fue abucheado por asistentes a un evento organizado por Jorge Vergara Celebrado en el Estadio Acron Es que la gente pensaba que era el nuevo refuerzo de la chiva No me chinguen, coño ¡Fuera! 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 Vergara, me están abucheando Claro que no, señor Están diciendo yo mero Yo mero Están diciendo bu o yo mero ¡Hasta la verga, puto! Yo estaba diciendo mero Y domingo El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Dio a conocer que el pasado 20 de febrero Sostuvo una llamada telefónica Con el tlatoani de México Enrique Peña Nieto En la cual Peña Baby Le pidió que hiciera una declaración de que México No pagaría el muro A lo que Trump respondió ¿Are you crazy? Lo que significa ¿Eh? ¿Estás loco? ¡Te cayó un coco! A ver, ve, 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 ve Espérate, 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 Trump A ver, cabrón A Peña Nieto le puede decir que está idiota Tonto, bruto, tarado y hasta pendejo Pero que le digas que está loco Esa sí no te la perdono, cabrón Y para los que me han estado preguntando ¿Por qué no hablo de Ricardo Anaya? Solamente les quiero decir ¿Para qué hablas de ese perro Si es como Patión Muerto? Allá nos vemos, diablo ¡Adiós! El resumen de la semana fue presentado por Abecao ¡Adiós! 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 ¡Adiós!